Cuando siento tus mentiras Me dan angustia compartidas con la ira Pero cuando tú me dices que me amas Me gusta, pero es un texto para ti Ya no sé cómo fingir, ya no sé cómo llorar Tus mentiras me lastiman Son como ráfagas de polvo ante mis ojos Que me cierran el camino y no me dejan avanzar Son como espinas y no te imaginas este dolor Cuando siento tus mentiras Son como salen casi todas mis heridas Y no las miro porque sé que me lastiman Son oscuras, pero ciegan y encandilan Cuando siento tus mentiras Miles de excusas y nunca se terminan Aquí sentado yo te escucho lo que digas Y lo creo porque sé que lo precisas Ya no sé cómo fingir, ya no sé cómo llorar Tus mentiras me lastiman Son como ráfagas de polvo ante mis ojos Son como ráfagas de polvo ante mis ojos Que me cierran el camino y no me dejan avanzar Son como espinas y no te imaginas Tus mentiras me lastiman Miles de noches y nunca se terminan Son como ráfagas de polvo ante mis ojos Son como ráfagas de polvo ante mis ojos Que me cierran el camino y no me dejan avanzar Son como espinas y no te imaginas este dolor Cuando siento tus mentiras Miles de noches y nunca se terminan Yo que esperando el milagro que me digas Algún día La verdad 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 Gracias.